Música Acá tenemos este mono que estaba en cautiverio Si podemos mostrar las lesiones que tiene de la soga que sujetaba al mono La verdad es un maltrato tener estos animales amarrados Si es para tenerlos así maltratándolos es mejor dejarlos en la naturaleza Estamos acá con el encargado de medio ambiente del gobierno municipal de Roboré El ingeniero, ingeniero su nombre Como está, buenas tardes, ingeniero Sergio Bueno, primeramente agradecer al doctor por habernos ayudado con esta recuperación de este animalito La cual, como estamos identificando, se ve con pequeñas heridas por la causa de la soga que ha sido amarrado El mono se encontraba sol, noche, lluvia Bueno, gracias doctor Hemos recibido la denuncia, fuimos al lugar Y lo recuperamos al mono Y va a estar en su veterinaria Su atención 100% con unas manos bien seguras Y nada más quebroso, gracias, le agradezco mucho Y pedirle a la población que sean conscientes Por favor, si tienen algún animal silvestre No duden en llamar al municipio El 726-63544 Y nosotros vamos a estar ahí para salvar estos animalitos Estos animales deben vivir en el bosque No es en las casas No deben ser ni como mascotas Porque no son animales para tener de mascota Él está sedado Vamos a recuperarlo para dejarlo en una jaula Para que venga personal de la gobernación también de Santa Cruz Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias